Osvaldo Delgado Guevara es el nombre del joven quien se encuentra desaparecido hace 16 días, salió de Bagua, localidad donde vive, padece de problemas mentales y fue visto por algunos amigos de su familia por la urbanización 9 de abril en Taraputo. Bueno, mi primo se llama Osvaldo Delgado Guevara, se encuentra desaparecido hace 16 días, él salió de su casa en Bagua Grande, estuvo desaparecido varios días hasta que un amigo de la familia nos informó de que lo ha visto, lo ha visto por 9 de abril, en el centro poblado 9 de abril y como estaba en su diligencia no tuvo más tiempo para acercarse, cuando él volvió ya no lo encontró y ahí nos avisó, y es así que nosotros empezamos la búsqueda acá en Tarapoto. Desde ayer estamos buscando incensantemente a mi primo y realmente estamos preocupados porque tiene problemas mentales y ya lleva varios días sin saber de él, no tiene su DNI, no sabemos si está comiendo, está alimentando la bondad de la gente, pero de todas maneras no sabemos cómo está y bueno, queremos el apoyo de la comunidad, de la población para que pueda ayudarnos a ubicarnos. Jairo Grandes Linares, familiar del joven no habido, dijo que no entendían cómo se trasladó hasta nuestra ciudad, su condición no le permite subirse a un vehículo y menos pagar, no tienen idea cómo se encuentra, si se alimenta o no, también no conocen dónde pernocta. El día de su desaparición, su primo vestía con un short negro, polo con cuello y sandales. Nosotros no sabemos cómo es que él ha podido venir desde Bagua, a Tarapoto, estando en esa condición. Un bus, creemos que un bus de la empresa Corazón lo ha traído porque la familia vive en Chota, entonces él quiso ir hacia Chota, pero el carro también viene a Tarapoto. Entonces, como salió de noche, él no está totalmente consciente, entonces vino a Tarapoto. Creemos que está acá, creemos que está acá. El día de su desaparición, ¿ustedes conocen qué tipo de prenda estaba vestida? Un short negro, un polo con cuello y sandalias. La última vez que probablemente lo hayan visto ahí en 9 de abril, ya estaba así, sin una sandalia. De repente ahorita está descalzo. Él tiene que tomar sus medicamentos para que pueda estar... Exactamente, exactamente. Y es más, nosotros en cuanto lo encontremos, vamos a llevarlo a un centro de sanidad mental para que le puedan internar y pueda seguir un tratamiento. Aseguró que su pariente no era una persona violenta con los demás, pero sí se auto-lastimaba. Se golpeaba la espalda en la pared. Él no es violento con la gente, pero sí tiene actitudes violentas contra sí mismo. A veces se lo ve golpeándose a sí mismo. A veces algo característico puede ser de él es que se golpea la espalda, o se golpea el pecho, o la cabeza. Entonces, a veces eso, bueno, le provocan heridas, ¿no? Pero la gente que lo ve, de repente lo puede reconocer, sí se ve de repente haciéndose ese tipo de golpes a sí mismo, ¿no? Amigo, ¿a qué número la población que logra ubicarlo, verlo, a qué número se puede ubicar? Sí, puedo dar dos números. No, sí, claro. El primero es 949-684-830 y al 986-423810. Para cualquier información, nosotros vamos a estar siempre pendientes de cualquier información que nos puedan dar, ¿no? Para poder encontrar a mi equipo. Cualquier información de su paradero, pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos. 949-684-830, 986-423-810. 949-684-8 챙arca la vacuna. Gracias por ver el video.